Bien, para que la disfrutes y la pongas con discapacidad. Bien, muchísimas gracias. Muy bien. Que el Señor os bendiga a todos. Que llevéis siempre un buen caminar en la vida. Que allá donde vayáis, que llevéis siempre la esperanza y la alegría y la paz de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios. Muchísimas gracias.